Verónica Toussaint muere tras padecer cáncer de mama por tres años. El mundo del espectáculo mexicano se despide de la actriz Verónica Toussaint a sus 48 años tras enfrentar un cáncer de mama por tres años y siete meses. El comunicador Ciro Gómez Leiva fue quien reveló la triste noticia en medio de su espacio noticioso y a través de su cuenta en X envió condolencias a sus familiares. Nuestra querida Verónica Toussaint falleció a los 48 años, gran mujer y ser humano. A nombre de todo Grupo Imagen enviamos un abrazo y nuestro más sentido pésame a la familia. Siempre te recordaremos. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en 2022, la actriz le contó al presentador que su cáncer inició en la mama izquierda y que después extendió a otras zonas como la axila. Aseguró que se convirtió en una bola de golf. Sin embargo, también mencionó que una persona de la cual estaba enamorada para ese entonces fue quien la ayudó a sobrellevar su proceso de quimioterapia. Verónica será recordada por su participación en producciones como Oso Polar, Trece Miedos y por haberle dado voz a Shen en el doblaje latino de la película Kung Fu Panda 4, así como su lucha contra este cáncer que le arrebató la vida.